Después de un bochorno en la liga ante nuestro máximo rival, la directiva, americanista, trabaja para traer un nuevo entrenador y también nuevos jugadores para componer la plantilla. Ante esto, acaba de salir en los medios brasileños que llega a Coapa un jugador de gran proyección internacional. En la portada de este video ya has visto quién es el jugador, pero continúa hasta el final de esta noticia para saber cómo funcionará la llegada de este gran as. Ante la información te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, además de dejar tu like en este video, porque así me ayudas a crecer mucho. Muchas gracias por su amabilidad y vamos al video. El paso de Arturo Vidal por Flamengo, al parecer, tiene los días contados. A pesar de haber estado jugando con normalidad en los últimos partidos, el chileno es uno de los nombres más disputados del anacao rubro negra en esta etapa del club que, de nuevo, no es la mejor. Vidal llegó al fútbol brasileño hace aproximadamente un año, pero nunca ha podido repetir el desempeño que lo convirtió en uno de los principales centrocampistas de la última década del fútbol europeo. Ahora, para la ventana de fichajes de julio, el jugador de 36 años debería estar camino a la coapa. La tendencia es que la negociación se oficialice en los próximos días, cuando vuelva a abrirse la ventana de fichajes. Vidal en su carrera, además de Flamengo, tiene destacados pasos por clubes como Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich y Juventus. ¿Estás a favor de contratar a esta estrella del fútbol o no, aficionado? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión al respecto y hasta la próxima noticia.